Muy buenos días, querida colega y amiga, ministra Sonsol del García, querida embajadora de Costa Rica en Ecuador, doña Paula Miranda, queridos amigos y amigas, es un honor verdaderamente estar en ocasión de un día histórico en las relaciones bilaterales con nuestra nación hermana del Ecuador. Así que nosotros en Ecuador esperamos con ansias ya el inicio e implementación de este acuerdo y que el día de mañana podamos ser esos socios comerciales que nos potencian a no aguantar. En este tratado de libre comercio la expectativa es que este intercambio se dé prácticamente de manera totalmente libre si pagan ningún tipo de impuestos en la inmensa mayoría de los productos. Esa es la intención.